Hola, muy buenos días Bueno, hoy me toca a mí, acá, Lau Ponce, quien les habla para hacer un nuevo vivo, una última charla en este 24 encuentro de arte textil Vamos a esperar ahí que se unan algunas personas pero recuerden que este vivo queda grabado, queda en el Instagram del encuentro así que lo pueden ver luego, mientras tejen, mientras bordan, mientras hagan lo que quieran hacer Así que nada, vamos a esperar dos minutitos y acá largamos con nuestra invitada el día de hoy que ya les voy a contar quién es Pero bueno, tenemos unos pequeños anuncios muy muy lindos Hoy con esta última charla vamos a dar cierre a las charlas en vivo durante el marco del 24 encuentro de arte textil Así que es un placer estar acá transmitiendo este último conversatorio con alguien al que admiro mucho por su obra y por todos los proyectos en los que está sumergida Y además porque hoy, hoy, arrancan los talleres virtuales que se van a estar dando del 17 al 31 de octubre Van a ser dos semanas que se van a estar dando los talleres virtuales Así que hoy, hoy ya arrancamos Ya arrancaron los grupos de WhatsApp previos Así que nada, estamos a full Y otro último acá anuncio es que durante el día, quizás por la tarde o mañana tempranito vamos a estar anunciando a las artistas, a los artistas seleccionados para la convocatoria Territorio Memory Textil Así que nada, un placer Un placer con todo lo que se viene Y guardan energías, me lo digo a mí también Para el 12 y el 13 de noviembre, por supuesto Así que bueno Les voy a contar quién me va a acompañar hoy Ella es uruguaya Se llama Virginia Sosa Es parte, y va, fundadora básicamente de su proyecto Nuevo Reino Es egresada de la carrera de diseño de artes escénicas Es artista, docente y vestuarista Lleva adelante su proyecto personal autogestivo de investigación, difusión y sobre todo de la enseñanza del arte textil titulado Nuevo Reino Así la van a encontrar en Instagram Igualmente acuérdense que las redes van a estar acá Después si surgen preguntas o necesitan más info va a estar ahí Durante el 2020 y el 2022 ganó el fondo estímulo a formadores en las categorías de artes visuales Es un premio muy importante Es docente en la UTU del 2019 en la cátedra del seminario de vestuario y sus intereses giran en torno al cruzamiento del arte con su condición más trascendental y espiritual Su pedagogía se centra en la observación del espacio interno durante la práctica artística utilizando un lenguaje que mezcla lo textil y el conocimiento ancestral, terapéutico y místico conceptual como filosófico Y actualmente está cursando la maestría de antropología en la Facultad de Humanidades en torno al textil e identidad del Uruguay Y hoy nos va a contar un proyecto muy lindo Y yo también les voy a contar por qué se nos ocurrió convocarla, invitarla desde dónde viene, digamos, este cruce que quisiera hacer Así que bueno Vir, si nos querés mandar ahí la invitación lo espero así te sumamos Hay un montón de gente conectándose así que nada buenísimo, buenísimo Mil gracias Nada, recuérdense que esto queda guardado así lo pueden ver luego Ahí te mandé así que ahí está Genial Hola Vir, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? Bien, ¿cómo está ahí en Uruguay? Porque nada, lo que les decía que vos estás en Uruguay y lo que hacen las redes Total, qué locura Bueno, climáticamente está muy lindo está súper soleado pero súper ventoso así que nada bien primavera Muy parecido acá así que si me ven con mi botellita de agua es que a mí la primavera además de florecer un montón de cosas florece la alergia Ahí estamos No, no, tenemos acá alfombras de unas pelucitas de los árboles que bueno, son letales pero acá estamos Acá estamos Nada, primero agradecerte agradecerte por tu amabilidad nada, de contestarme al toque yo te seguí hace un montón Virginia tiene un montón de seguidores y uno piensa bueno, me va a contestar le tengo que nada, lo más humana del mundo mandame un whatsapp lo arreglamos así que eso desde ya habla espectacular de vos y te lo quería agradecer acá en vivo para que todas la sepan Qué divina es que a veces viste que lo que las redes muestran es tan o sea, no sé como que quizás se genera un personaje de algo y una no está ni siquiera al tanto de eso ¿no? como y nada que ver además yo qué sé, no sé como que a mí lo que más me gusta de las redes es eso que podés generar lazos como súper rápido muy cercanos con gente de lugares tan distintos y que comunicamos en lo que nos interesa porque bueno podamos reunirnos así como en colectivas virtuales Total totalmente totalmente bueno yo acá le quiero contar un poco a la gente ya nosotras venimos charlando un poco de esto pero ¿por qué es lo que se nos ocurrió acá al grupo del encuentro arte textil convocarte? como saben nosotras tenemos la convocatoria que es Territorio Memoria y Textil que ya se lanzó la convocatoria hace un tiempo tenemos un montón de gente que por suerte ha participado y nos ha mandado obras muy muy ricas en un montón de de conceptos de colores de tejidos y demás y Virginia sobre todo ella lo leí acá en la bio cuando cuando estábamos acá interiorizándonos un poco y ella justamente trabaja el tejido como práctica comunitaria desde el territorio donde ha tenido la oportunidad de trabajar con diferentes comunidades y eso me lleva a preguntarle justamente de un proyecto muy copado que ella ha sido invitada pero ha armado todo un dispositivo no sólo con una mesa de bordado sino como este modo de de bordar en comunidad así que ¿nos querés contar un poco sobre eso Virginia? De una bueno lo del dispositivo que suena como algo que no está vinculado a lo textil un dispositivo ¿no? Pero desde hace creo que más o menos cuatro años ¿sí? vengo trabajando con el bordado colectivo y para trabajar con el bordado colectivo armé con un amigo diseñador una mesa de bordado que es como las clásicas mesas que se vienen usando no sé en realidad en alta costura sobre todo se usaba mucho cuando estaban muy en auge los gremios textiles del medioevo como son unas mesas largas donde se pone una pieza única de textil y muchas personas pueden trabajar al mismo tiempo entonces es como un gran bastidor y entran aproximadamente entre ocho y diez personas también depende en la época en la que estemos cuánta cercanía se puede tener con la otra persona porque quedan muy juntita que eso igual era mi idea me gustaba como generar una proximidad una intimidad dentro de de un espacio público también porque las primeras veces de las mesas eran en espacios súper abiertos como la idea era poder generar estos espacios nucleadores y un poco como burbujas dentro de incluso un espacio público abierto entonces entonces empecé a trabajar con este proyecto de bordado colectivo y he venido trabajando diferentes propuestas porque a partir de que empecé a dar clases me encanta porque ahora empezó una obra arriba a mí se escucha muchos martillazos bueno no se escucha nada acá así que se te escucha a vos así que perfecto de una empecé a trabajar con el bordado colectivo porque me di cuenta del poder que traía el juntarse en torno al textil a partir de dar clases los talleres anuales lo que se generaba en la mesa acá en mi estudio era algo increíble sobre todo por la apertura que generaba la horizontalidad para el diálogo y la facilidad que teníamos para compartir diferentes ideas estando las mismas distintas personas en un mismo lugar bajo una misma temática realmente sentí que había un poder muy grande ahí en que se compartía eso porque pocas veces además tenemos la posibilidad de debatir o hablar con personas que piensan incluso distinto a nosotros o que vienen de diferentes lugares que tienen como que estamos muy en el me gusteo y todo como en los guetos de pensamiento entonces en estas instancias siempre se dan cosas muy ricas de como te decía hace un ratito de la pluralidad de las voces y el textil permite a través de lo afectivo del textil al ser un material cotidiano doméstico una cuestión muy rica de afectiva que produce un encuentro súper amoroso entonces para transpolar eso salí con esta idea y bueno la empecé a hacer para trabajar diferentes temáticas la primera fue identidad y género después trabajé con una comunidad me invitaron a un festival de arte donde se dan un pueblito muy chiquito de acá entonces yo quería que el pueblo no fuera el que recibía a los artistas y les daba el servicio sino que fueran parte de quienes producían el arte entonces trabajamos sobre cartografías afectivas sobre el pueblo Garzón que está en Maldonado también trabajé sobre cartografías afectivas con el museo histórico en una plaza de la ciudad vieja y fui como probando diferentes territorios hasta que llegó la propuesta Aislando Futuros que fue la propuesta fue por Hilda que es la iniciativa latinoamericana de datos abiertos que nos invitó a trabajar en el cruzamiento de datos y arte para humanizar esta cosa tan dura que tienen los datos y hicimos una colectiva multisituada donde cada una trabajó las temáticas que eran pertinentes digamos a su territorio o que cada artista decidió también bajo el tema del textil sobre todo el bordado y yo trabajé acá ya que venía trabajando en el bordado colectivo y quería seguir trabajando temáticas y me quedaba mucho en el tintero algo que sentía la necesidad de trabajar era con población migrante porque en los últimos años hemos recibido muchísima población que ha venido a Uruguay y creo que si bien es un país que está formado también desde sus inicios por inmigrantes nos falta muchísimo nos falta muchísimo como para poder acoger a la población o sea como que de repente quizás fue tan rápido todo lo que sucede cómo podemos generar un entorno qué es lo que creemos qué somos y qué es lo que somos de verdad hay una artista colombiana que vive acá que decía eso Uruguay te recibe con los brazos abiertos pero los puños cerrados y a mí eso me quedó como súper fuerte ¿no? como qué es lo que creemos nosotros como población y qué es la realidad de quién viene quiénes son quienes vienen entonces empezamos el puntapié fue como los datos de migración y analizar los datos de migración y la propuesta era cómo nos imaginamos el futuro entonces trabajamos junto con el Museo Gurbich y trabajamos en base bueno el futuro lo creamos en el presente entonces tomamos como puntapiés los datos como cuál era la población que más migraba cuáles eran las condiciones qué sabíamos qué no sabíamos para contrastarlos con los prejuicios en una mesa de bordado y para eso con el museo lo que hicimos fue en principio invitar a siete mujeres además sobre todo aprovechamos que era el mes de marzo entonces también eso le da siempre muchísima lucididad así sea por marketing o lo que sea a las mujeres y nosotros también lo aprovechamos porque además lo vimos en los datos es una de las poblaciones que más que más se mueve que más migra las mujeres entonces invitamos a siete mujeres súper distintas en el sentido para romper también el imaginario qué es lo que nosotros creemos quiénes son las personas que vienen y preguntábamos y por lo general había un imaginario y bueno para romper un poco invitamos mujeres que tienen diferente edad diferente nacionalidad diferentes búsquedas diferentes o sea como eso la voz plural y a partir de eso acá un paréntesis que mientras tengan que bordar como me pasó a mí o hacer alguna cosa es reinteresante escuchar las voces de esas mujeres lo que cuentan también son siete podcasts que lo escuchan en Spotify si mal no recuerdo y es hermoso escucharlas y además nada con eso es imaginario que bueno que por qué es que se migra y les aseguro que nada de lo que a veces imaginamos está ahí de por qué hicieron esa migración es riquísimo escucharlo total eso para mí fue como lo más rico o sea como que ya el proyecto este que hicimos acá Montevideo en los futuros ofreció como una pluralidad súper rica súper variada y que ya rompía de una los prejuicios mayores que tenemos todos y eso decidimos grabarlo para esto mismo para que pudiera estar y que fuera parte de todo lo que es que cuando vos veas el manto bordado no es solo el resultado que para mí aparte de mi pedagogía siempre es bueno para mí lo más importante es lo que sucede incluso no tanto el resultado sobre todo en estos encuentros entonces mientras estas mujeres contaban sus experiencias Sophie Donner que es intérprete visual es una artista que lo que iba haciendo en vivo iba dibujando tomando frases interpretando visualmente que es algo hermoso que pocas veces yo viví con ella además que es en vivo entonces se va haciendo mientras las personas van relatando y entonces además vamos levantando imaginario visual y eso mismo fue lo que estampamos en un lienzo y después por dos jornadas nos encontramos a abordar eso entonces ahí ya había una cantidad de data y de como de output como de cuestiones como para poder tomar para generar el diálogo en la mesa mi club el primer día de bordado fue en la vía pública entonces aquello fue como además se forma como un kiosco porque estamos todos bordando y de repente llega un montón de gente y se para como a ver y a participar no son ajenas las personas que no quedan o sea para mí es la característica más fuerte del textil la afectividad afecta hay un trazo entonces las personas pasan y compartían y dialogábamos intercambiamos y ahí también tirábamos algunas preguntas como estos disparadores sobre bueno quiénes creíamos cómo cómo sucedía participaron también las personas que que dieron su relato entonces bueno fue como súper rico y ahí tenemos el textil que es el registro se cruzaban todos los datos porque en la historia de estas siete mujeres las personales que uno lleva cuando se dispone a sentarse y abordar prácticamente la historia de una otra en este caso exacto ahí se empiezan como a entrecruzar justamente toda esta esta trama y la empiezan a ser personas que quizás no se conocen entre sí para nada y sin embargo ahí empieza a surgir una nueva manera de verse otra nueva historia que se complementa con la vida ahí total eso es hermoso porque además te identificás te identificás para un lado para el otro pertenezcas al territorio o no entonces es muy lindo hay veces que las diferencias que muchas veces son diferencias quizás políticas o me ha pasado ahí es como que no 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 están como que o se pueden hablar desde otra manera hay temas que cuando media la aguja que quizás no hablándolas afuera viste se empieza como toda una guerra de palabras y que se yo y mientras media la aguja o media otra cosa como que todo se suaviza un poco más como que el material hace que que eso suceda y también estar enfrente a la otra persona y no ser anónimo y verla sentirla olerla entender como su historia entonces esa proximidad esa esa materialidad textil hay como muchas capas que se entretejen y posibilitan un diálogo súper empático y y lo viví lo he vivido como con diferencias incluso eso de pensamiento ideológicas políticas y como se se debaten ahí distintas de lo que ni hablar podría suceder en una charla de bar o virtualmente ¿no? como que eso es es muy hermoso y para mí poderosísimo para hablar de estas temáticas ¿no? y poder y además permite esto abrirse abrir tu historia personal que es tan importante ¿no? y vulnerable además como y acá lo cruzo antes de preguntarte que vayamos porque Vir además de dar talleres en su ciudad natal y de hacer justamente estos proyectos y demás también fue va a otros países ¿no? que ahora nos va a contar un poquitito que ahí anduvo viajando pero quería linkear esto con vi que habías compartido la charla de Karen Trotterson de Mil Aujas por la Dignidad y cuando yo la escuchaba ahí no estaba bordando estaba doblando ropa pero viste que algo estamos haciendo mientras la escuchaba y mi compañera Marisa la presentaba que también te lo había comentado daba un currículum viste que nos formamos nos formamos y vamos haciendo un montón de cosas porque nada nos gusta y demás y Karen le dijo algo muy interesante que a mí me quedó súper grabado que era dice como que loco con todo lo que hago y estuve estudiando que cuando me siento a dar un taller y estoy rodeada de mujeres y cada una en este caso estaba con un bastidor y demás es como que nada de todo lo que estudié me ha enseñado como a a estar rodeada de esas mujeres de todo lo que se siente de toda esa vibra de toda esa energía es lo que sucede cuando abordamos colectivamente por más de que cada una a veces esté en su pieza que también tiene esa parte como de intimidad ¿no? ¿vos qué sentís? por ejemplo ya lo estuviste diciendo ¿no? en todo esto que venimos diciendo pero evidentemente compartís un poco de lo que de lo que también dice Karen en ese aspecto sí creo que todo lo que estudié sí me sirve un montón para aproximarme porque construye mucho como herramientas para poder estar ahí pero creo que lo que más es de construir lo que los relatos que le dé ¿no? como que de construir todo eso aprendido o por lo menos y para eso me sirve muchísimo los feminismos ¿no? releer como todo lo que aprendí se ha vuelto como una misión muy básica para poder enfrentarme como a estas situaciones porque cuando vamos con las herramientas por lo menos que yo tuve al estudiar y todo que están nada el patriarcado y el capitalismo son muy estructurales y todo lo que yo he aprendido y posicionarnos desde el textil que ha sido como muy históricamente de los últimos siglos muy disminuido y claro evidentemente tengo que construir todo eso para sentarme una mesa con mujeres y entender el poder inmenso que habita ahí o sea el capital increíble que radica en ese encuentro mismo ¿no? entonces a mí cuando me siento o estoy en estos proyectos o estoy jugando en colectivo con mujeres y con hombres y con niñas con infancias se me abre la dimensión más humana y por eso también para mí la más espiritual donde ahí creo que acumulamos mucho más que desde la razón desde como lo más el textil trae lo cotidiano entonces lo cotidiano hace que como iremos de una manera muy sencilla muy práctica con lo que conocemos nos resulta a todos estar en una página que conocemos entonces eso ya nos deja colocados en una misma situación empieza a primar mucho menos la razón entonces también ahí venimos tanto cargando esto de la razón y el iluminismo como hay una autora Marta Peñol que dice de tanto iluminismo iluminismo de tantas luces tantas luces lo que cargamos ahora son esas sombras eso genera como estas cuestiones de creerte superior o no con respecto a tu grado de educación esto lo otro y bueno creo que ahí cuando convivamos todo en esto también son como perillitas que se van ajustando y nos dejan a todos quienes estamos participando de estas actividades en una horizontalidad muy hermosa y que yo me resulta muy difícil comparar en qué otros ámbitos se dan que no sean como en cosas muy temáticas específicas digo por la pluralidad esto te digo como de la riqueza de lo variado que se dan en estos encuentros entonces cuando yo estoy en esos espacios me siento como realmente así súper mítica de parte de todo me siento realmente siento la unión con el con el todo general con la trama social con lo que somos como humanidad como que siento que muchos velos se caen que nos podemos despojar de muchos trajes me parece un momento súper sensible que respeto muchísimo y cuido muchísimo porque entiendo que lo que sucede ahí es muy muy trascendental y sobre todo trascendental sin entenderlo trascendental como algo externo gigante súper de que todo mucha experiencia religiosa abundante o sea para nada capaz que es un mismo es un ritual para uno incluso ¿no? no, no, sí sí, sí, sí comparto comparto y ahí nombraste a las infancias y vi también que estuviste abordando en Dominicana y había muchas infancias ahí eso fue hermoso bueno yo fui a Dominicana a presentar un poco representando con dos compañeras más de la colectiva textilizadas que hicimos hilando futuros llevamos la muestra o sea todas las piezas que se hicieron en México en Costa Rica en Brasil bueno acá en Uruguay también en Dominicana bueno éramos siete países Colombia fuimos a montamos la muestra y la montamos con dos compañeras con Eda de Colombia y con Lili de Dominicana y además presentamos el proyecto dentro de la conferencia de América Abierta de datos y aprovechando que iba me contacté bueno esas cosas de la vida y del textil que a mí no me dejan de asombrar que son todo el tiempo los cruzamientos de los hilos y los hilos que se giran alucinante entonces contacté con Lucía que es gestora es española y es gestora en el Centro Cultural de España de Dominicana de Santo Domingo y le conté que iba y ella me dijo bueno acá hay un artista Milena que trabaja con el tejido colectivo nos unió y con Milena empezamos a hablar y teníamos reuniones que eran no sé somos compañeras de toda la vida o sea como muy eso que si vos hablábamos un mismo lenguaje percibíamos como también los mismos objetivos en tanto a lo colectivo así que dijimos bueno presentémosles al CCD ya que conocemos a Lu una propuesta para trabajar la trama colectiva que era algo que viene trabajando Milena y que yo desde otro territorio también y bueno hicimos una jornada que se llamaba Recuperar la Trama en Santo Domingo en un lugar muy específico que ay ahora no me fue el nombre Montesinos porque bueno la historia de Dominicana es también súper fuerte tomando en cuenta todo el tema de la colonización y la trama social y bueno y cuando lo hicimos en eso en la vía pública en una plaza específicamente para eso para congregar a los vecines y las diferentes poblaciones que hay y se acercan unos niños a vendernos jugo y Milena le dice bueno no te puedo comprar pero te puedo enseñar a bordar y hicieron chan bordar como les parecía muy ajeno y dijeron sí, sí vengan siéntense y les enseñamos estuvieron tres horas y media y les terminamos regalando kits a cada uno le armamos bastidores hilos todo todo porque el nivel de entrega o sea después se tuvieron que ir porque nosotros o les compramos todos los jugos porque también era una realidad son niños que estaban vendiendo en la calle entonces el espacio igual que se abrió ahí yo pensaba en ese momento si vine específicamente para esto y después no sé me muero en el avión volviendo esto valió la pena porque te juro que ese encuentro para mí fue maravilloso lo que hablamos ahí las charlas que tuvimos yo que no era de ahí y también me contenía un poco a hablar porque tenía todo esto de bueno estoy acá pero no me quiero apropiar de una temática pero a la vez soy mediadora me puse como dije bueno para ser lo más respetuosa de ser lo más humilde y ser canal como habilitar la experiencia bueno dibujaron bordaron dialogamos un montón el intercambio fue súper rico y que la infancia que a una infancia le habilitemos una posibilidad de verse en otro lugar sobre todo en una jornada laboral infantil que haya tenido ese espacio de con su hermano y su amigo generar otro otro espacio externo dialogar con las personas desde otro lugar tener un entendimiento distinto hablar con una persona de otro país nos contábamos cosas de diferentes países fue muy hermoso una oportunidad que no no se les va a repetir digamos esto ojalá ojalá que sí no no y además en la mesa además de estar estos chicos había también gente adulta y digo gente adulta que quizás los ve por la calle trabajando vendiendo los jugos todos los días y en ese momento se sentaron quizás por primera vez a dialogar y a saber el uno del otro en este caso y eso es lo asombroso y eso es a lo que voy cuando esta horizontalidad que se que se da ahí y algunas de las personas mayores que había las adultas eran españolas y no sabés cómo les interpeló porque además nosotros lo que hicimos como dinámica fue bueno podés bordar lo que quieras ¿no? como las niñas dibujaban autos una red de fútbol hasta tuvo Messi en la mesa ¿entendés? como cosas como lenguajes internacionales como idiomas y las personas más grandes bueno también compartimos con otros hombres que se acercaron a bordar dominicanos de un centro cultural increíble que se llama el portal de ahí pero precisaban como de algo siempre precisamos de un mediador más ¿no? en la infancia era mucho más fácil ir ahí dibujar y bordarlo entonces armábamos un bowl con palabras que teníamos pensadas desde antes y vos podías sacar una palabra y bueno hacer algo con respecto a eso entonces fue re interesante cómo las personas que hay unas mujeres que las españolas claro le salió a una le salió Taíno que es la población originaria de Dominicana y bueno nada la interpelación que para ella le significó como española qué gordo sobre los taínos teniendo en cuenta de dónde vengo yo dónde estoy ahora entonces fue alucinante eso es para mí es como una experiencia transformadora yo que vengo al teatro y tengo muy esto de como del drama ¿no? de que vos entrabas como los griegos entraban al teatro a limpiar a purificar sus almas a través de que veían esa representación y bueno y salís transformado creo que lo que se hizo en la mesa de bordado en los encuentros de bordado colectivo es transformador no salís igual no salís igual no podés no te queda otra no, no, no es imposible es imposible no, que tremendo mira yo mirá lo que lo que piensa uno ¿no? cuando Vir me mandan las fotos de Dominicana para armar el flyer para yo empezar a investigar un poquito y demás vi a estos niños bordando vi uno que dibujó el auto y demás y dije claro debe ser un colegio que los llevó o estaban en el centro cultural pero nunca me imaginé que ellos estaban vendiendo en la calle que me puso la piel de gallina digamos como el imaginario también ¿no? de lo que uno piensa cómo venimos con esos preconceptos y nada que ver y se abrieron y dibujaron y bordaron y me parece una experiencia maravillosa además con los con las y los adultos que estaban ahí ¿no? provenientes también de otros países como también esto del territorio y las migraciones que a vos te sigues de alguna manera o uno también lo atrae ¿no? es así así que me encantó esa experiencia porque mirá no tenía toda la info y me pareció sumamente bellísima bellísima y ahí dijiste también algo que venís del vestuario yo ahí en tu bio ahí les comenté a la gente no sé cómo vamos de tiempo pero yo creo que bien ¿no? porque no veo la hora son y media estamos bien que venís del vestuario leí que vos estudiaste lo del vestuarismo y demás y ahí surge todo lo tuyo referido a lo del textil o ya viene de algo de no sé muchas veces viste que viene de una abuela en mi caso de un colegio que te enseñaban a abordar no de la mejor vida pobrecita pero bueno pero ¿de dónde surge todo eso? sí creo que es como que no sé si como es una causa es una consecuencia es un entramado cuando era chiquita mi abuela una de mis abuelas por parte de mi papá abordaba y mi abuela por parte de mi mamá que aún vive no pero cosía un montón y tenía una máquina estas de pie en su casa y todo el tiempo me alentaba mucho a hacer artesanías y me compraba una revista argentina llamada Últuísima y yo hacía ahí los lapiceros los llaveros cosas repujadas me encantaba y con mi abuela cosía mucho sobre todo me hacía cosas ¿no? como una no sé quería una falda o algo me achicaba la ropa siempre estaba era muy cotidiano para mí el encuentro con el textil desde ahí el bordado me era muy ajeno porque yo siempre cuento de que no me identificaba con lo que incluso concepto de niña lo que el mundo me mostraba sobre lo femenino y lo femenino textil entonces no me identificaba y realmente había los no sé las cosas y mi abuela tenía muchas cosas bordadas que yo siempre decía bueno abuela cuando me case como muy en broma para decirle nunca nunca me case es el cual es eso bueno cuando me case ahí lo haremos o algo así como pateando la pelota y de chica me parecía que eso que lo masculino era mucho más libre entonces no me interesaba meterme en ese mundo para nada de hecho teníamos una vecina que cuando se nos caía la pelota que jugábamos mucho en la calle nos decía ustedes deberían estar tejiendo escarpines y nosotras más lejos de los escarpines estábamos o sea estábamos cerca como eso de los clubes de las bicis voladoras que era mi sueño poder entrar pero era mayoritariamente masculino entonces bueno yo fui creciendo con eso en mi casa mi madre también cocía o hacía cosas prácticas muy cotidianas pero no era algo que para ella fuera relajante o lo hiciera no bordaba también aprendía en la escuela y no le gustó para nada entonces en realidad como que no venía por ahí cuando empecé yo empecé comunicación y empecé a estudiar y me di cuenta que me gustaba la dirección de arte me metí a estudiar dirección de arte y la profe de dirección de arte me dijo bueno si querés hacer algo así porque yo sentía que tenía que tener un diploma o un algo porque muy de familia en fin dijo bueno podés meterte no hay específicamente esto ahora sí pero bueno había una escuela de cine o hacía toda la carrera o más específicamente porque había empezado a filmar cortos y me había gustado mucho arte y sobre todo vestuario y no me gustaba diseño de moda que en un momento había visto y yo decía pero yo no quiero hacer moda bueno me metí a estudiar diseño escénico y bueno terminé egresando con la especialidad de vestuario y de escenografía y ahí el encuentro con el textil fue gigante sobre todo porque fue un espacio para mí muy creativo muy creativo y explotó mucho cuando me metí en esa escuela teníamos muchos profes de bellas artes entonces y la escuela de música entonces para mí fue como potenciar muchas cosas que venían adentro mío que querían como expresarse artísticamente yo en esa época pintaba en la calle tenía un colectivo donde participaba en la calle y verás que como lo colectivo siempre me tira mucho y entonces bueno nada como que el textil siempre estuvo ahí y sin duda eso generó para mí un acercamiento con la materia y me daba cuenta de a poco y lo puedo decir ahora leyendo un poco para atrás y vanando hacia atrás que fui encontrando en los espacios de costura un momento muy único que para mí la otra vez participé de una charla con con Tania Pérez Busto un antropólogo y me decía ¿cuándo fue como el momento ese como que dijiste acá hay algo? y yo me acuerdo de que una vez haciendo una pasantía de ópera de vestuario estábamos haciendo los ruedos de un vestido de unos vestidos y teníamos jornadas de hacer ruedos muchas con un punto invisible y algo que a mí podría haber parecido un embole caí un día bueno hay que hacer esto y para mí fue como súper nada así se generó un espacio dentro mío fue muy calmo y después empecé tenía un estudio y a veces alguna amiga de publicidad me pedía che necesitamos una chaqueta así yo me ponía música me ponía a hacer lo mío para el textil y era un espacio muy único para mí y de a poco me fui dando cuenta que ahí había algo que me gustaba y que quería trasladar mi lenguaje que venía de un lugar más pictórico a algo más textil y ahí empecé a experimentar con hilos hubiera borbado con muchísimo amor lo empecé a hacer como intuitivamente empecé a averiguar acá en Uruguay empecé con unas señoras jubiladas porque no habían espacios así como más no sé o más en la pandemia que estuvo el auge aprovechando bueno la virtualidad también ¿no? que trabajó obvio pero esto imagínate que fue muchísimo ante el 2013 entonces como que olvídate y bueno mi opción sí fue ir a Argentina en Buenos Aires donde habían artistas que ya lo trabajaban de una manera que a mí me señacía mucho más rima que era sobre todo trabajar sobre ilustraciones porque eran ilustradoras por ejemplo tomé esos talleres con con miga de pan con Adriana ni hablar Guillermina Valguera para mí fue una inspiración absoluta absoluta como decir wow el libro es como el manual el manual o sea es hermoso llenarlo ahí está sí sí olvídate sí sí la admiro un montón la traje a Uruguay he tomado talleres con ella para mí fue como un gran despertar también bueno ahí en ese momento hice algún online con la Royal Needle Academy o algunos que estaban ahí como que en ese momento podía pero en Uruguay no habían los materiales en fin ahí como que entré en una pero sí definitivamente antes de entrar en una viajé a México y terminé haciendo muchas rutas de pueblitos textileros de hecho estuve en un festival de de artes textiles entonces tomé talleres de bordado tradicional también ahí y nada me explotó el bocho y volví súper convencida de que era mi lenguaje o por lo menos el que iba en ese momento a abrazar para para expresarme y bueno fue como un camino re de idas mirá no sé a full no 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 sí sí ve y además re completo y esto de de ir en la búsqueda de no como decir bueno nada me despertó esta sensación como esto trabajar con la tela con el cotidiano era además cotidiano pero además viste que te lleva a otro lado cuando bordás escuchaba también en unas en unas charlas que te hacían que a veces bordás escuchando podcast y es como un montón creo que somos un montón las que hacemos yo a veces trabajo bordando y cuando me preguntan ¿y cuánto tardás? depende si escucho un podcast tanto si me veo una película en español tanto viste es como ah podés ver películas no yo ahí no llego bordo es como también es un trabajo para mí y hay cosas que viste que yo no sé es como que siempre es lo mismo entonces ahí sí pero no es que las veo sino como que las escuchas y cada tanto pegás un hojazo ahí como tal cual que ahí te arrumás viste porque vas como parando y demás pero me gusta esto como de ir en búsqueda de ¿no? como quizás no quedarte digamos está buenísimo la gente que ve viditos en YouTube a mí me parece como que sirve complementa a full pero eso como ir buscando ¿no? bueno a ver qué hay más allá a ver hasta hasta dónde vamos y también Guillermina tiene algo como vos que también va por lo místico y lo astrológico también un poco si mal lo recuerdo y vos también te conectás de este lado ¿verdad? sí sí yo soy muy inquieta y y además de inquieta muy muy eso como de la búsqueda como que todo el tiempo como que hay algo más como ahí adelante entonces y y además prima mucho para mí la experiencia más directa ¿viste? como que igual a mí me parece que es alucinante como ahora eso podemos ver tutoriales todo está ahí entonces por eso para mí es tan importante lo otro porque lo técnico está ahí hay libros hay videos hay de todo pero después la experiencia es muy única ¿no? entonces a veces cuando poné le arranco un taller digo como ay o me dicen Lau este punto le pasó toda la info y un montón digo esto yo siempre digo que hay un montón de cosas que las pueden buscar en internet pero esto de juntarnos de compartir de saber cosas que me ha pasado de ir a talleres que las mismas estudiantes alumnas me dicen yo sé esto como y termino yo aprendo un montón dando clase aprendo o sea a mí de lo que más me enriquece es dar clase es alucinante de hecho tengo este curso virtual que empezamos ahora que se llama El Bordado como Ritual donde muchas alumnas y tengo alumnos también de muchas partes del mundo entonces imaginate lo que se trama y es alucinante cada una trae su conocimiento termina además tenemos una biblioteca compartida que cada vez como que se va abriendo más y tiene esto para mí siempre digo las puntadas ya están filmadas ¿no? no las vemos como en clase intercambiamos vemos la historia hablamos de las investigaciones que yo vengo haciendo como que las comparto porque las puntadas vos te sentás las practicás y después bueno podés preguntar tus dudas pero siempre le digo desde los egipcios yo cuando vi un manto un peto de Tutankamón bordado y decía las puntadas que tenía y yo decía las mismas que hago yo hechas de la misma manera ves un manto para acá y también está ahí el punto tallo que yo lo amo y lo uso un montón y siento que con eso puedo hacer todo y no necesitaría casi de otra cosa todo 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 con el punto tallo y que siempre me joden con eso entonces me pasa eso bueno eso técnico está ahí a mí lo que me importa es abrazar lo que sucede adentro y bueno y rondar como todo lo todo lo otro que me hace específico si bien a mí igual la técnica me gusta mucho también y por muchos años fui como mi cabeza con lo de la técnica con lo prolijo ¿no? con lo pulido algunas cosas lo solté absolutamente porque me terminó fascinando mucho más lo otro entonces por eso este curso que yo hago es un poco decir bueno no nos importa el resultado final ni cuán prolija somos entregarse como a la experiencia de lo que sucede borbando ¿no? por eso como este como ritual porque además vos que sos borbadora sabés los rituales que establecemos cómo ordenás el espacio antes de de repente empezar yo a veces estoy media hora eligiendo que voy a escuchar si voy a escuchar algo porque es re importante para mí lo que consumo en ese momento va a modificar incluso la pieza que estoy haciendo ¿no? si me gusta bueno nosotros tenemos con un grupito siempre nos recibe Mir en la casa que ya prepara la dejamos porque te hace unas mesas mira no sabes lo que es y tenemos la lista de Spotify que no puede faltar con esa música ya la conocemos ya tenemos todo ahí entonces decime si eso no es ritual llegar a la casa descansarse o sea sacarnos las zapatillas todo eso con lo que vinimos sentarnos saludarnos abrazarnos sacar cada uno de sus materiales esa lista y es justamente todo lo que vinimos recorriendo en esta charla que es lo colectivo es morder juntos que tiene esa magia tiene ese ritual que sobrepasa un montón de cosas total total y lo diferente que es que ustedes están trabajando sobre territorio y memoria además cuando se establecen diferentes territorios porque ese mismo grupo lo llevas incluso otro territorio y la experiencia es totalmente distinta entonces y es hermoso que lo que queda en el textil es como una fotografía de esa experiencia que se vivió en ese lugar y eso para mí es como súper asombroso Vir y me queda una última pregunta que mira vos sos la guardiana de esos frutos de ese bordado colectivo no siempre de hecho además siempre me preguntan ¿qué vas a hacer? y bueno y sabes que para mí todavía no se ha revelado acá me pongo muy mística pero siento que si lo hemos expuesto por ejemplo hay diferentes porque hay algunos que por ejemplo no sé uno lo hicimos en la inauguración de un espacio feminista de acá que se llama Las Pioneras entonces ese manto lo doblé y lo entregué a la organización porque de repente lo quieren ¿no? como colgar o bueno el que hicimos en el museo de historia terminó en un bueno se lo queda el museo también como parte de su acervo porque además estaba en el marco de un encuentro un simposio que hubo de cartografías entonces además estuvo expuesto junto con el trabajo de una argentina de Karina Guadalupe que trabaja sobre es alucinante su trabajo también sobre mapas entonces ¿la conocés? entonces a veces se lo quedan por ejemplo eso si yo lo hice con esta institución bueno se lo quedan y yo siempre pongo como una clausulita que es que si yo lo preciso para exponer o si hay algo en lo que en lo que lo podamos usar lo vamos a usar ¿no? pero como propiedad y después tengo otros tengo uno que hicimos en dos que hicimos con los talleres grupales que son como nuestras banderas y las colgamos en la exposición de fin de año y los otros que trabajé en otras instancias los aguardianos yo eventualmente en ese acopio va a suceder algo y o mostrarlos o juntarlos pero todavía no sé bien porque además también involucra a tantas personas lo que más hago también es anotar los nombres como para tener el registro pero bueno están ahí ahora sí por ejemplo este hilando futuros lo llevamos para allá y ahora me volví con todas las piezas y vamos a hacer una muestra de todas estas piezas de borrado colectivo de hilando futuros en el Museo Burbich de acá en el día de la celebración de las poblaciones migrantes que es el 18 de diciembre y ahí vamos a volver a poner el mismo manto que empezamos a trabajar lo vamos a volver a montar sobre la mesa vamos a seguir guardándolo o sea lo que me gusta mucho es que se puede seguir claro claro es tremendo es tremendo ahí voy a leer hay un mensajito que nos ponen que aún disfruten el espacio que nos ofrecen vivencias de experiencias por compartir contenidos afines en el entramado de las prácticas textiles que incentivan a continuar trabajando total también había otro saludito que nos decían que mientras bordaban nos estaban escuchando y sí es así es para esto también y bueno nada David otra vez muchísimas gracias por estar acá que la vorágine viste de estos meses que empiezan que es como si se terminara todo en diciembre es otro clic que me lo digo y los digo como que todos y todas tenemos que hacer porque en enero continuamos iguales pero bueno la cosa que hay algo muy particular en que el año electivo termine como en el año de calendario gregoriano entonces hay como una sensación que siento que en otros países del hemisferio norte de repente que su calendario en realidad continúa con las clases y todo no hay la demencia que se vive acá que es literal parece que es como bueno listo preparémonos para el fin del mundo que es enero es solo enero porque después muchos vistes en febrero vuelve a comenzar todas las clases y demás pero bueno ojalá que podamos hacer un poco ese cambio acá me lo estoy diciendo nuevamente muchísimas gracias la charla acá queda grabada las redes de vivir también por si nada quieren seguir consultando participar acá de los talleres que vivir también da y si en algún momento bueno si en algún momento y si en noviembre llegas a estar en Buenos Aires más que invitada a que estés acá en el encuentro el 12 y el 13 de noviembre que es una hermosa hermosa gracias por la invitación y bueno sé que van a disfrutar muchísimos de ese espacio las voy a estar siguiendo de cerquita para empaparme un poco ahora que me siento ya bastante más parte del encuentro del encontrarte textil y nada gracias a vos también por abrirme tu espacio para compartir mi experiencia y para seguir tejiendo la red en la que queremos estar la que queremos habitar me parece súper esencial el generar estos espacios así que a fuma a fuma bueno Mir que tengas una linda semana gracias para ustedes nos vemos nos vemos gracias a todas y a todos los que los que se conectaron gracias por acompañarnos y bueno acá queda grabada para continuar viendo la re un abrazo a todos nos vemos gracias a todos gracias a todos